Es un programa de la organización ALAS, el que ofrece estas clases sin costo a hijos de trabajadores del campo, de la limpieza y de la construcción. Cuando estás así con tu tabla en el mar y estás surfeando, ¿qué sientes? Siento como que estoy volando, pues como de que estoy libre. Una de las maestras que ofrece estas clases a familias inmigrantes de países como México y Guatemala, dice que siente una gran satisfacción al ver a los niños felices aprendiendo a surfear. Ese como adrenalina, esa como paz cuando toman su primera ola. Y cuando yo primero hice el surfeo, me encantó y me da mucha alegría tener a los niños, pues sentirse la misma forma cuando me dicen otra ola, otra ola, me hace muy feliz. Esta profesora de padres mexicanos comparte raíces con muchos de sus alumnos. Ellos dicen estar aprendiendo mucho al tiempo que se divierten. Me pareció bien porque pude aprender cosas nuevas sobre el agua y cómo surfear. Me gusta cómo los waves nos pegan cuando vas rápido. Este campamento de verano no solamente ofrece clases de surf, pero según me dijo la directora de ALAS, las clases para aprender a surfear son de las más populares. Estamos viviendo cerca del mar, esta es nuestra casa en la costa. Cada niño debe de merecer aprender cómo surfear o tener la opción de participar para no tener miedo. Es también algo de seguridad para ellos. Algunos de los estudiantes dicen que sus padres nunca han surfeado, pero ellos no se asustan. Y cuando estás surfeando, ¿te da miedo que te vaya a revolcar la ola? No. Y cuando les dijiste que ibas a venir a surfear, ¿qué te dijeron? Que hacen mucho cuidado. ¿Por qué? A ver, ¿qué te dijeron? Porque si me caigo y me hogo, dicen. Ellos pusieron el ejemplo de valentía, así que yo decidí también probar con una tabla de suelo. Pues saltamos. Sale. Quizá con más práctica para la próxima pueda surfear con ellos sin caerme. Reportando desde Half Moon Bay, María Antonieta Mejía, Noticias Univisión 14. Gracias. 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 Gracias.